Tenemos una madera 3, un par 5 con posibilidades de llegar en 2 Entonces pues queremos sacar el máximo rendimiento a lo que tenemos Lo más importante para poder ejecutar un golpe Desde una superficie completamente pelada que nos estamos aquí en el juego Y para la madera 3 lo más importante es el ritmo No vamos a entrar en cómo tenemos que hacer el swing Porque es una cosa que tiene que verla con tu profesor Para estar al día en técnicas y en buen swing y pegándole bien a puta Lo único que me voy a meter es con el ritmo Lo más importante siempre es el ritmo Es la palabra mágica en este deporte Entonces os voy a demostrar A veces nos estamos bien colocados ante la pelota Y dábamos a traer una pulsación en nuestro sitio Preparamos el golpe y ahora nos vamos a hacer la pelota Preparamos, nos colocamos y un ritmo A base de todos los swing Y esto es lo más importante Como veis, dejamos el golpe Preparamos el golpe, vamos a hacer la pelota Espacio, se utiliza, nos colocamos, se utiliza Vamos a estar muy bien adultos, confortables Luz, he, low and slow Prü Gracias.